Vamos a Chiapas, ahí el gobernador Rutilo Escandón inauguró el camino Yacampot-Yalchitom en Chamula. El mandatario expresó que esta obra hace justicia social a los pueblos originarios porque permite mayor comunicación entre las poblaciones y les facilita el traslado y el comercio de sus productos. Reconoció que se requerían de estas obras para ir unificando a todas las comunidades, por lo que dijo, no va a descansar hasta que puedan salir por el escopetazo, llegar a Ixtapa y estar en menos tiempo en la capital del estado de Chiapas. De verdad les digo, esto es justicia para el pueblo de Chamula. Y yo me siento muy contento de estar con ustedes y para mí es un honor que me acompañen y que me permitan usar este traje del pueblo, porque esto tiene un gran significado, que somos hermanos, que todos venimos de lo mismo.